Muy buenas gente, vamos a jugar una partida con XanaSoporte que es actualmente el soporte y de los campeones con más winray del juego tiene un 54% de winray que es altísimo y de hecho hoy por ejemplo empecé un torneo de solo queue y estoy jugando en Twitch y salí 9-1 en las placements con Xanita o sea, jugué todos con Xana menos una y está muy fuerte, ya sabéis lo bajo, lo medio o lo alto está muy muy fuerte el campeón porque bueno, tiene un montón de pokeo en línea pero también tiene un montón de pil y eso es lo que necesitas para cargar si bien en Legging no vas a tener daño de una Zaira, de un Brand o de algo así o sea, de una DC obviamente tampoco, mago pero igualmente tenés buen daño con el cometa y haces pill, como digo que es súper importante porque a ver, hay gente que piensa que un escudo no sirve o que es fácil dar escudos o que no es lo mismo que hacer daño pero podés cargar igual o más con escudos que es denegar daño al enemigo que haciendo daño o sea, hacer daño no es la única manera de cargar partidas y bueno, vamos ok, vamos a intentar hacer la partida un poco didáctica wow, mirá, en serio bueno, vamos a hacer un poco didáctica la partida a ver, estoy contra Nami que es uno de los peores picks que te pueden tocar siendo Xana porque te acercás a pokear te devuelve el pokeo pero encima se cura y vos no entonces, te jode bastante pero pero bueno, es lo que hay oh fuck vamos a sobrevivir la fase de niños y después ya en el late deberíamos de poder más o menos dominarla va, ni siquiera en el late o sea, de por si escala mejor Xana pero ni siquiera hay que escalar tanto ok una vez ya tengamos la poción reutilizable creo que ya le podemos traer a ver si básicos para que la vean farme más o menos bien ahí está esto por ejemplo es súper importante de soporte bueno, ahí no bueno, sí, creo que podía cuando tu ADC está bajo torre es súper importante dar el básico a los minions porque es que si no no puede farmear tu ADC bueno, ahora ya más o menos estamos un poco mejor la Nami tampoco tiene pociones se está comiendo la última que le quedan y no tiene inspiración yo tampoco, pero bueno mejor que no tenga las galletas me gustaría estar pokeando un poco más pero tampoco me quiero comer tanto daño así de gratis acá por ejemplo si la BIN se manda bien ahí está, primera sangre no tenían heal era bastante obvio oh fuck, ¿por qué hice eso? la mata a ver acá está risky pero bueno, bien, se muere ahí está bueno, bien esto es una play que es bastante buena y la podés hacer bastante fácil con Yana de por sí porque no te arriesgas tanto en el sentido que tenés la cupa de hacer desengage ahora no lo tenía pero de por sí tenés la velocidad también y más con estas runas y con el cometa tenés bastante daño en early game y más si tenés dos puntos en esto entonces cuando la SS1 de vida generalmente suele vaquear mal la gente suele vaquear por acá o por acá o por acá alguno entonces si se va en uno de vida muchas veces podés matarlo ahí y es una kill gratis así que obviamente que viene muy bien sacamos esto, esto y me sacaría esto pero no, voy a sacar la poción reutilizable que como digo contra Nami es bastante necesaria con Yana con estas runas o sea que son las runas más fuertes para mí ok, por acá a ver qué pasa nada son las runas más fuertes o sea que te da mucho daño esto con esto y esto la velocidad y esto te da bastante sustain pero a la vez en early ahí no tanto entonces sobre todo antes del primer back volver con una poción reutilizable te viene muy muy bien lo peor de esto igualmente es ok, no voy a poder formar mucho va, failé un montón ahí e igualmente lo peor de esto es cuando vas muy mal o sea si vas muy mal y no podés tradear si no tradeas no podés curarte por la runa entonces ahí sí que se complica un poco wow, ahí me dio un lagazo no sé por qué eh no, nada va, es que ahí casi no un cuarto de vida pero más o menos ahí la curan a Nami pero bueno tengo mucho daño eso sí le damos la Q no pero le vamos a dar el escudo a la Bain igualmente bueno, reventadísimos por esto no recomiendo tampoco que vayan con teleport de ADC de por sí que teleport es difícil de tirar bien sobre todo si se hace lo bajo y va que a ver estos son diamantes y algún que otro platino uno pero la mayoría son diamantes alto pero igualmente a ver en las hoy en día diamante no es el alto y la gente llega diamante y tiene cero macro llega mast incluso y tiene cero macro game y para tirar buenos teleport tenés que tener buen macro y y no sé para mí prácticamente siempre es mejor tener el tener un un heal que te puede salvar de un tradeo que que tener un teleport que probablemente uses uses mal pero bueno eso ya depende bastante de los gustos de cada uno bueno está muertísimo oh yo también bueno me llevo a la Nami ni tan mal no tenía esto así que no perdí stacks y me lleve a la Nami nomás así que es worth a ver no es worth porque es un 2x1 pero bueno ya ahí no podía ser mucho más yo estaba comiendo me comí el daño de la ulti y bueno voy a sacar esto y ver si voy un poco a la mid lane que tiene un corki estas botas también son súper importantes con Shanna estas botas y rushear esto que te da la velocidad es muy importante porque podés rotar y rotarte suele dar mucha ventaja a vos y a tu equipo por eso voy a hacer un video por ahí explicando por qué para mí el soporte es el mejor rol para cargar porque porque como soporte podés aportar un montón en las otras líneas o sea tanto como para el ADC como para el mid lane como para el jungla o sea y a la top lane incluso si tu ADC si el top lane enemigo está pucheando o algo así y sabes que no tiene flash también podés ir y sacar ventaja incluso ahí pero ya de por sí fide a tu ADC fide a tu jungla y darle una que otra ventaja a tu mid lane es mucho y es algo que en otros roles no podés hacer es mucho más complicado porque de por sí ganar línea de soporte implica que ganen dos personas y un ADC si puede ser malo pero un ADC que sea malo con algunos campeones igualmente va a pegar mucho entonces es mejor que si alguien es malo se fide lo más posible a que salga mal y ya directamente la partida esté perdida 100% esto lo vi bastante cuando subí la cuenta para el torneo y ahora que estoy jugando las placements algunas placements en oro platino bajo me tocaron partidas complicadas y en oro porque ya con ganar dos creo que te empiezas a emparejar con gente de oro y alguna que otra partida con un ADC muy malo se complica pero con Jan igualmente las pude las pude cargar bastante bien a ver a ver pero vení Luisín Luisín ok me troleé un poquito pero le cancelamos esto ok curamos que estoy super mal posicionado acá pero pero ni tan mal porque acá le damos el escudo salvamos a este lo matan deberían oh tengo flash que de hecho lo voy a usar si es necesario oh fuck no era necesario pero bueno bien no sabía que iban a volver todo justo pero bueno 3-1-4 vamos estompeando la partida la kindred top que se podría decir que es troll entre comillas es el que mejor va así que no igualmente a ver es una normal pero es diamante 1 creo la gente va vi que había varios diamantes 1 algún que otro platino y en general era diamante Lelo ok vamos a limpiar esto tiramos la torre si podemos me maxeo siempre esto con Yana 4 puntos si no voy bien oh fuck hubiese tirado el escudo si no voy bien me doy solamente 4 puntos pero generalmente me doy los 5 porque es mucho daño y le dejas el CD super bajo y hay que tener en cuenta que ahora con Yana siempre tenemos que tirar el escudo primero habilidades para reiniciar el tiempo o sea cuando ralentizas reducís 20% el CD del tornado que está bastante bien bueno del tornado o sea del escudo quise decir y y teniendo eso más rápido a la vez hace que podamos tirar escudos más rápido así que nice bueno Zed tiene buen farmeo eso si Atrox es el que va medio mal pero no se si irá actuar no se si irá ahora a la top lane porque es que no creo que saque nada así que no o sea cuando un top laner va bastante mal también si tradeas y vas a gankearlo probablemente el enemigo mate a los dos y acá no se si nos matará a los dos pero matar a esa kindred no la veo por lo menos no ahora por ahí ahora que saque un poco más de ventaja si saco un mejai o algo por ahí ahí si pero por ahora yo creo que es mejor quedarme acá con la vain y sacar ventaja por acá oh es que le hago mucho daño oh ahí no le voy a dar la Q pero wow me da eso interesante voy a guardar acá Corki nada nada tiró la burbuja ok bien oh la vain es buena y acá le voy a ir por este lado así que flanqueamos y oh nice la vain juega bien va a ver que le dimos un montón de ventaja a esa vain pero pero no juega mal juega mejor que muchos ADC que me tocan en ranke de master gran master pero bueno bien bastante nice es que es lo que digo como soporte tener un buen early como soporte implica que tu ADC va a tener un buen early y tener una ADC filiado en una meta que es de botlane está está súper roto porque o sea encima si tu jungla juega bien poder reventar la partida oh ahí tendría que haber tirado el tornado pero creo que no hace falta bueno ahí lo salvo ¿no? casi si tenía flash se lo podría haber salvado ahora bien bueno pero lo que digo que tener un buen early o estompear la línea como soporte no solo implica que vos te vayas a fidear sino que te vas a fidear vos y el ADC y eso con un campeón como Yana que puede cancelar casi cualquier engage está está muy muy bien porque a ver con la Q de Yana y la R también encima tenés un campeón como Rengar por ejemplo y es que ¿qué haces? se pasó un poquito me parece podría ultear pero no sé si es necesario oh fuck pensé que iba a venir bueno igualmente le tiramos la torre así que está está bien torre minuto 12 es lo que digo sacamos ventaja de torre el jungla si la botlane gana puedes sacar dragones si si es lo que digo si jungla es inteligente te viene a gankear la botlane y ganas la partida porque o sea un buen gankeo de jungla ventaja para tu línea otro gankeo de jungla se queda tiras torre después sacas dragón y puede la botlane rotada toplane y eso ya hace que la partida esté prácticamente ganada no voy a sacar la build acá de mehai pero sí que voy a sacar la de grial que es la que estoy armando prácticamente todas las partidas que básicamente es sacar pebetero incensario este que ya tenemos y después sacar el grial y eso hace que cures encima de por sí como si Yana tuviese poco escudo con el reinicio y todo curás encima tenés bastante AP así que pegás y está muy bien o sea esto de por sí te da daño creo que el corki tiene la pasiva porque no lo usó así que sí tiene que tenerla podría ir por ahí de hecho creo que voy a hacer eso también podemos hacer hasta un insect acá no me va a salir me parece pero no cuando tenemos flash podemos hacer hasta hacer el insect con Yana se la podría haber dejado pero si sí acá podemos matar a este que está el izin oh bien nice sacamos más ventaja es lo que digo o sea fíjate como soporte y tener este tipo de traídos buenos hace que no solamente saques ventaja a vos sino a tu equipo porque ahí el izin sacó eso obviamente por nosotros acá le vamos a ver el escudo a este no puedo hacer nada porque entre nuestros escudos y lo que decía antes a una B por ejemplo sacando la ulti ¿cómo inicia? si no puede tirar la Q con Yana porque te inician le cancelás con la Q con tu Q la Q de la B y lo mismo un campeón como Saka un campeón como Rengar o sea un Rengar fidiado con Yana no puede hacer nada porque porque no va a poder iniciar o sea si estás atento y jugas bien que tampoco es tan complicado a ver es el LOL ningún campeón es extremadamente complicado en el LOL mientras tengas reflejos y eso sacando no sé el izin nazir gradas alguna que otra excepción pero con que estés atento a tirar la Q rápido y tengas buenos reflejos podés cancelar prácticamente cualquier engage o sea podés cancelar un combo de Jarvan un combo de Zac un combo de Corki y de Tristana o sea como digo hay muchas posibilidades y le jodés la vida a un campeón haciendo eso o quiere venir no ok me voy a romper esto para el Grial no me falta un poco también lo bueno de Janna es que quedarte con kills en early mid game no es malo porque si sacas un un incensario un pebetero este con el Grial hace que hagas muchísimo pill y es lo que digo antes que no solo se carga con daño sino denegando daño también podés cargar mucho no sé para mí yo nunca noté a Janna en mala parero bajo o sea hay gente que es verdad si te trollea la de C o algo así no ok la vi creo que también la puedo salir ahí está le cagamos la Q no puedo hacer nada acá porque se va a morir si hace algo no tengo para alcanzar esa Q pero ahí está o sea el tiempo que le dimos al equipo más el pil ahí hace que no pueda hacer nada y lo denegas completamente si el core que acá quiere saltar tampoco va a poder y creo que tiramos la torre nada esto ya es risqué vamos vamos a vaquear que nada acá lo van a matar entre dos personas una real que de por si va mal que es real sacando trinidad no sé cuando va a estar mal yo no sacaría trinidad tenemos esto ping siempre comprar ping se acuérdense y bueno nice la build de kinder un poco random que es el que mejor va de su equipo pero bueno bueno el segundo este tampoco va mal pero ahora si me debería quedar con la vaina como digo ahora van a ver el pil que hago y es muchísimo o sea con con el grial y esto es imposible que maten a alguien prácticamente si vas bien y va bien la persona que encima tengo 8 asistencias 5 kills estuve un montón de kills por lo que tiene o sea tengo 560 de velocidad de movimiento o sea puedo ir a donde quiera y llego a tiempo o sea podes estar en todos lados salvando gente molestando cancelando engage o sea me recorro la mitad del mapa en cuando en 10 segundos menos también es importante controlar la jungla así que guardemos por ahí y bueno vamos a quedarnos con Ben creo que que debería salir casi cualquier play que hagamos porque está muy fiada y estoy muy fiada yo vamos a ver 5-1-8 además hay que tener en cuenta que el escudo de llana da AD o sea que si si te estás fideando en una partida y querés sacar un mehai y te sacas un gorro de después o sea sería el habil incensario mehai gorro o un grial también podés sacar entre medio la cosa es que llegas como a 500 de AP y eso hace que el escudo dé muchísimo AD a un campeón como Jim por ejemplo lo dejase muchísimo AD y revienta porque pega un montón bueno acá creo que la cago la cago pero no pasa nada como digo la Vayne va muy fiada así que será algo no sé si es bueno si no van a poder hacer nada otra cosa que hay que tener cuidado de soporte es que a veces nuestro ADC parece que es buenísimo porque decís mira como saca todas las kills y remata a todos pero es porque estás vos haciendo build entonces el tipo capaz se confía también y dice soy buenísimo soy 2 porque a ver lo que si tiene soporte es que es un rol que la gente no aprecia para nada o sea generalmente un ADC ni ve que le digas escudos el tipo dice sobreviví porque yo soy bueno y punto y entonces eso hace que después se quiera mandar ahí uno contra cinco porque dice a ver pero si estás saliendo todas las plays no es por soporte es por mí entonces capaz que se mandan mal y ahí los empiezan a matar por eso si el ADC va bien si el ADC va mal te puedes ir de la línea y seguir jugando con alguien más y también es worth pero si el ADC va bien generalmente lo mejor es hacerle un poco de niñero porque para que no se muera y siga sacando ventaja con el oro que tiene 244 con el escudo y lo bueno es que yo tengo daño ahora porque porque esto cada 4 segundos son 200 300 de daño prácticamente más el cometa que también hace buen daño entonces eso cada 4 segundos es mucho ahí le bajamos bastante vida o sea en la curación de Nami de por medio no le sirve de nada denegamos también el daño de Kindred o sea es súper fácil cargar con Yana por algo como digo es el campeón más winbre que está actualmente ahí curamos con el Greal oh bueno ahí flasheamos porque creo que la van bueno no no necesariamente no porque viene el Luisín y sacamos kill nosotros así que no deberíamos chacer ahí reiniciás el escudo así que encima curás con el Greal o sea por eso está súper roto el Greal porque con el daño de la W reiniciás o sea reiniciás por tiempo al escudo y encima cargas el Greal para curar ahí 100 y pico de sanción acá cancelamos eso así que bien no tengo maná lo malo pero a la vez con el Greal también regenerás muchísima maná así que da un poco igual porque 5 de maná por segundo no menos o sea más mejor dicho de 5 por segundo creo que cada medio segundo 5 sí 10 por segundo va 9 por segundo nos quedamos acá porque podemos hacer lo que queramos prácticamente aunque el call sería baquear algo que sé que hacer como soporte es tratar de hacer los calls o sea yo me di cuenta que me estaba estaba bajando mucho elo que subía master varias veces pero después bajaba la verdad que me trolearon o sea me trolearon como 3 promo master cuando bajé de master me trolearon el mismo dúo para hacerme bajar porque ya me reconocían oh pensé que no sé por qué pensé que la vida era el disin eso un poco mala mía pero igualmente va a salir bien está estompeadísimo esto doy doy mucho escudo además vale vamos a curar 200 de sanación o sea con un campeón que de por sí es full escudos tener 200 de sanación está bastante bastante bien aunque la la ven que no quiere va a quedar con 4000 de oro que no me ataque no no me va a atacar no ok nice bueno la ven no va a quedar pero yo yo sí que tengo que va a quedar me tienta casi si lo voy a sacar bueno a ver voy a hacer la build de la que hablaba ya que tenemos tanta ventaja que la voy a intentar que es gorro ahora y y el mejai si llega a stackearlo se va a notar un poco lo que digo que te da o sea le das muchísimo ad al ad ese tuyo o a quien sea porque se lo hace un sed también es ad extra y y no es como que escale mal o sea le viene muy bien también entonces con un gorro escalas escalas bastante porque no tenés la redención por ahí no la tenés rápido pero no no la tenés porque ya estoy full build pero bueno igualmente viene muy bien porque sacrificás esa redención que acá no sé si me servía tanto bueno si me servía porque tiene una kindred pero meh no la necesito con los fiat que está la vain y si se alarga demasiado la partida siempre puedes vender algún item y comprarlo no lo gorro porque es muy caro para venderlo pero pero si mehide o el anillo que ni siquiera ni siquiera que haya terminado el mehide bueno sed no va muy bien matar 5 y el atrox 1 o 2 o sea es lo que digo solamente ganando la botlane desestabilizas super fuerte la partida y es que estompeadísimos entre mi daño el daño de Vayne y el pill no pueden hacer nada y acá la curo la curo y está full vida o sea la podes cargar muchísimo bueno acá bueno lo rompo yo porque el atrox no se lo ni va a romper un minion parece va a romper matar bueno bien acá le podría hacer un engage y hasta no se si matarlo pero bastante daño le puedo hacer curamos y lo matamos si lo matamos o sea es que prácticamente me soleo al corquillo de hecho si me lo soleo digo al corquillo al esrael y me está está bastante bien porque tenés daño encima o sea esto que no tiene casi se dé escala muy bien con AP el escudo escala con AP todo escala con AP la curación encima escala un montón reiniciamos el escudo eso si a mi me costó un poco acostumbrarme pero hay que reiniciar el escudo es súper importante eso o sea tirar el escudo primero y después las habilidades de por si porque vas cargando el grial ok de por si porque vas cargando el grial oh fuck lo tiré también nada bien porque vas cargando el grial y vas curando y encima porque lo tenés dos veces o sea en una team tenés dos escudos prácticamente seguidos ahí está lo que digo que a un Z también le viene súper bien porque la ulti por ejemplo escala con AD entonces vos le das ¿cuánto? casi 100 de AD con el escudo y la AP y está súper bien porque es mucho mucho daño extra que le estás dando y acá rematamos la partida minuto 25 8-1-15 y es lo que digo o sea no es que haya tenido una partida ni siquiera tan buena o sea que sí que la Vayne me siguió bien las peleas pero a ver el Milen salió mal y el Atrox salió mal entonces prácticamente ganamos la partida solos a ver acá lo que digo del escudo oh no lo llegó a hacer flasheamos podría mandarse el Atrox pero soy legendario no sé si nada no tengo ganas bueno mejor que se largue la partida así saco así saco un gorro y creo que me alcanza si me alcanza para el gorro que no la ganen please ya que estamos que no la ganen y me alcanza para esto también si estoy full build bueno no me falta el me high pero 600 de AP y esto hace que dé más 59 AD con el escudo más los 40 entonces a ver si llego a darle al C de un escudo a ver en cuánto AD lo dejo o al design a quien sea por ejemplo este tiene 388 AD que de por si es mucho o sea es casi suficiente para que con la doble Q y un par de básicos mate a alguien pero con esto le doy 500 de AD o sea lo convierte en un gym prácticamente y está está súper roto dar tanto AD lo malo es eso que si la partida se alarga no tenés la la redención no tenés un Mikael o algo así pero es que no no lo necesitas si tenés tanta ventaja como digo de por si ya no es un campeón que puede cortar casi cualquier engage bueno Atrox por acá que Atrox también lo dejamos en casi 500 AD 450 y ¿quién es el que más AD tiene? no el design creo que era no no si si el design pero bueno la B tiene velocidad de ataque así que le damos AD y es es más daño extra en cada básico que tiene tiene los básicos más rápidos a ver cuánto daño le hacemos a una real ahí está un cuarto de vida ok es que la curación encima ahí está le fuleamos la vida en un par de tics y la R a este el daño y no pueden hacer prácticamente nada no es que no salen de base ahí está bueno ahora sí GG y vamos a ver los daños ahora pero bueno es lo que digo Yana está rotísima es el mejor soporte actualmente y ni siquiera es que sea bueno en elo alto porque de hecho en elo alto hay campeones como Rakan que tienen más winrate el elo más alto o sea el elo el mejor elo para Yana por ejemplo es platino oro o donde más winrate tiene que tiene un 54% como digo y va en general hasta platino tiene eso y bueno vamos a ver la Bain y ver el daño como digo que es bastante alto y ya con eso cerramos el video que ahí está o sea no pegamos más que la Bain pero casi pegamos mucho más que el Zed más del doble de daño que el Zed tres veces o cuatro veces el daño de Aatrox bueno tres veces y también obviamente más que la YSIM pero hacemos un montón de daño aunque no seamos un campeón de daño más el pil que hacemos y eso compensa porque con una Zaira por ejemplo sí capaz que hago daño pero no podemos hacer todo el pil que hace Yana después y bueno 91117 espero que les haya gustado el video acuérdense de seguirme en las redes sociales compartir el video si les gustó un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!